Hola, bienvenidos a la inducción con la Federación Nacional de Departamentos. Para nosotros el trabajo en equipo y la articulación de ideas es muy importante para cumplirle a los departamentos y comunidades. Hoy lo invitamos a conocer cómo funcionan las cinco áreas y las cinco subdirecciones que tiene la Federación. Esta información le será de gran ayuda para conocer a todos sus compañeros, qué hacen y cuál es su función en la entidad. Hablemos de las áreas. La primera es la Dirección Ejecutiva, encargada de articular el sector público y privado con las políticas, planes y programas que persiguen la autonomía regional de los departamentos. La segunda es la Secretaría General, encargada de asesorar a la Federación Nacional de Departamentos en los términos de las funciones de cargo, el cumplimiento de las disposiciones legales y la adecuada gestión y aplicación de los estatutos. La Oficina de Planeación y Desarrollo Corporativo es otra de las áreas que tiene la Federación. Se encarga de asesorar a la Dirección General y a la Asamblea de Gobernadores en el discernimiento estratégico de la entidad en búsqueda del cumplimiento de objetivos y la optimización del presupuesto disponible. En cuarto lugar, se encuentra la Oficina de Comunicaciones, la cual apoya a las gobernaciones y sus oficinas de prensa para visibilizar a los departamentos y las gestiones de los gobernadores. Finalmente, está la Oficina de Control Interno, encargada de evaluar y hacer seguimiento continuo a las actividades y operaciones de la Federación para el mejoramiento de los procesos y el logro de los objetivos. Su trabajo se estructura en cinco líneas de acción que van desde auditorías a seguimientos de planes, mapas de riesgos por procesos de seguridad y salud en el trabajo, así como también seguimiento a implementaciones del modelo integral de planación y gestión. Ahora hablemos de las cinco subdirecciones que tiene la Federación. Empecemos por la Subdirección de Fortalecimiento Territorial, encargada de fortalecer las capacidades institucionales de las gobernaciones, promoviendo la consolidación de la descentralización y la autonomía territorial. Sus líneas de acción son Coordinación de Finanzas y Descentralización Coordinación de Proyectos de Inversión Pública Coordinación Sectorial En segundo lugar, se encuentra la Subdirección de Acuerdos y Convenios. Esta coordina la ejecución de los recursos derivados del Acuerdo de Inversión y Cooperación suscrito en 2009 entre la República de Colombia, los departamentos, el Distrito Capital y la Philip Morris Colombia, con la finalidad de combatir el comercio ilícito de cigarrillos y las actividades ilegales asociadas con este comercio. También apoya la financiación de programas para mejorar la calidad de la semilla del tabaco y las técnicas de cultivo, patrocinar foros que promuevan la inversión y la creación de empleo y proporcionar fondos para proyectos de sustitución de cultivos. Sus líneas de acción son Programa Anticontrabando Programa de Sustitución de Cultivos Obras Públicas Y Foros En tercer lugar, se encuentra la Subdirección de Gobierno y Regiones, que mantiene las relaciones entre la Dirección Ejecutiva de la Federación y las Gobernaciones. Atiende y tramite las necesidades de los departamentos en cuanto a cumbres, eventos, foros, mesas técnicas, entre otros, en articulación con el Gobierno Nacional, actores del sector público y privado, así como organismos internacionales. Sus líneas de acción son Coordinación de Asuntos Legislativos Asuntos de Cooperación Internacional Y Eventos En cuarto lugar, tenemos a la Subdirección Administrativa y Financiera. Apoya de manera transversal todos los procesos de la Federación Nacional de Departamentos, Garantizando de una manera eficiente y altamente calificada la satisfacción de las necesidades tanto de usuarios internos como externos. Sus líneas de acción son planeación estratégica organizacional, gestión financiera, gestión administrativa, gestión tecnológica, gestión de fondos y recursos de cooperación, y sistema integrado de gestión. Por último, está la Subdirección de Gestión Humana, que administra y desarrolla el mejor talento humano, en función de la productividad y el cumplimiento del Plan Estratégico de la Federación Nacional de Departamentos. Sus líneas de acción son Administración del Talento Humano, Desarrollo Organizacional, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Capacitación, Fortalecimiento Institucional, Participación y Formulación de Políticas Públicas de Protección a la Vida, Revista Poder Regional y el Centro Nacional de Pensamiento Territorial. La Federación Nacional de Departamentos también cuenta con el programa FND Social, el cual se encarga de apoyar e impulsar la gestión social en las regiones de Colombia, acompañando las labores de las gestoras y gestores sociales departamentales, articulando los programas sociales del sector privado e impulsando el trabajo de las fundaciones y organizaciones en los territorios del país. Hasta aquí, usted ya conoce las áreas y subdirecciones que conforman la Federación Nacional de Departamentos. Nos vemos en un próximo capítulo.